En este caso queremos compartir con ustedes que NFMC está renovando este año nuevamente por segundo año consecutivo de alguna forma su crecimiento y compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros clientes por lo cual estamos lanzando la segunda edición de nuestro programa que se llama Sembrando Talentos que busca incorporar nueve profesionales, ingenieros agrónomos o ingenieras agrónomas también para nuestro equipo, un programa digamos interesado en sumar personas con muchas ganas, con mucha iniciativa para desempeñar la posición de promotor técnico a campo. Bien, varias preguntas me surgen en el sentido primero de si hay un perfil especial que busca la empresa en los ingenieros agrónomos en cuanto a la experiencia o jóvenes ingenieros agrónomos, ¿cuál es el perfil que se busca exactamente? Estamos buscando estudiantes avanzados de la carrera o bien digamos ya graduados, pero no tenemos ningún tipo de requisito en cuanto a la edad, en la experiencia previa, en cuanto al género ni ninguna otra condición adicional. Especialmente, bueno, este mes estamos celebrando el mes de la diversidad y este programa también está enfocado en la inclusión, por lo cual nosotros no pusimos ningún requisito más que digamos tener conocimientos, por supuesto, en la materia, pero así también digamos poder tener muchas ganas, iniciativa, proactividad y de alguna forma lo que buscamos es que coincidan esas personas con nuestros valores y nuestras competencias. Entonces ahí sí es lo que estamos mirando. El único requisito es sí tener la licencia de conducir al día porque esta posición requiere viaje, entonces es importante que puedan movilizarse, es el único digamos que hoy en día tenemos. Claro, porque el trabajo significa una vez que se selecciona el hecho de ir al campo de acción, al campo de batalla, como le decimos habitualmente, y ensuciarse las botas, como se dice en el campo, por eso el tema de la licencia de conducir. Exacto, nosotros tenemos 9 posiciones y esas posiciones están digamos en la zona de Santa Fe, en la zona de Buenos Aires y en la zona de Córdoba. Tenemos 3 posiciones en cada una de esas zonas, cada profesional que estamos incorporando digamos va a tener una zona y va a ser de alguna forma, va a tener distintos distribuidores que hoy nosotros le llamamos red de distribución litium, hoy tenemos más de 70 posiciones en todo el país, y cada uno de ellos va a tener una red de distribución de esa zona en donde va a tener que realizar todas estas tareas de promoción técnica de nuestros productos al campo. ¿Cómo hacen para participar los profesionales interesados? En nuestras redes sociales se encuentra toda la información, digamos tenemos un montón de, hemos lanzado mucha comunicación para aumentar la convocatoria. El año pasado digamos tuvimos más de 1.200 candidatos, este año ya estamos en 1.000, así que realmente es con gran satisfacción, estamos teniendo mucho éxito y alentamos a todos los interesados que se sumen, todos aquellos que tengan ganas, contamos con ellos y FMC es un gran equipo, un lindo lugar para trabajar y precisamente para los que tienen o los que no tengan experiencia puedan realmente a través de este programa estar cada vez más cerca digamos de lo que es la protección de cultivos. Imagino yo que en la puesta en marcha del programa habrá una interrelación de todos los participantes con la empresa donde ustedes irán evaluando cada una de esas participaciones para ir seleccionando, vos decides 1.200, hoy ya están en 1.000, hay que seleccionar 9, me imagino que es un trabajo arduo y complicado porque sin lugar a dudas está seleccionando, como decís vos, gente que va a representar en la empresa. Sí, desde ya tenemos un proceso de selección bastante arduo, desafortunadamente muchos candidatos quedan afuera, nos gustaría realmente poder cada año ir creciendo más en más y estamos digamos en este sentido realizando un proceso de búsqueda de esas personas que son las más indicadas o mismo también como esta es la segunda edición, contactando otras personas que ya han participado del programa también para que si están disponibles y quieran participar, por supuesto que tienen prioridad. Y parte también del programa, más allá de todo este proceso de reclutamiento, también nosotros hacemos un intensivo programa digamos de capacitación, tanto desde el momento inicial con una inducción bien robusta para que aprendan de nuestros productos, de nuestra compañía, de los procesos, de seguridad, también de buenas prácticas, como así también digamos durante todo el programa van a ser distintas instancias de aprendizaje y como recién lo mencionabas, nosotros en distintos momentos también vamos viendo cómo es la evolución, cómo es el crecimiento, cómo se van cumpliendo digamos las expectativas y los objetivos de desempeño y digamos que hay mucha cercanía y estamos muy cerca de estos trainees como le llamamos nosotros para poder ayudarlos y guiarlos en todo este proceso. Nuestro canal llega a más de 20 localidades del corazón productivo y no sólo tiene la importancia de llegar a muchos productores sino que una carrera como ingeniero agrónomo sobre todo en los últimos tiempos ha tenido una dimensión muy importante teniendo en cuenta la proximidad de universidades como la de Córdoba, como la de Rosario, en realidad la de Zavalla, pero ha tomado una dimensión importantísima. El ingeniero agrónomo que hoy está del otro lado de la pantalla en cualquier de las poblaciones que la televisora llega, ¿hasta cuándo tiene tiempo para inscribirse en esta nueva etapa del programa? Tiene tiempo, digamos, estamos realizando aún las fases, estamos iniciando las fases de reclutamiento, no tenemos una fecha de cierre porque queremos lograr dar con los candidatos, sí tenemos previsto que la fecha de ingreso digamos va a estar entre noviembre y diciembre y vamos a ir monitoreando cómo está la situación digamos de pandemia en cada una de las localidades, que sabemos que hoy en día es con gran coraje y con mucho orgullo que lanzamos esto, sabemos que hay un momento de emergencia sanitaria, pero a pesar de esto digamos queremos y estamos convencidos de que al ser una empresa, digamos una industria esencial, que forma parte de todo lo que es la cadena alimentaria, el alimento de hoy y del futuro también, entonces sentimos que teníamos que seguir estando presentes, así que la fecha de ingreso va a quedar de una forma supeditada a ver cómo está la zona, pero desde ya invitamos a todos aquellos profesionales o estudiantes o el que tenga conocidos a sumarse a este programa y que sea parte de FMC. Hablaste de la situación que está el país y esto me hace reflexionar sobre una última pregunta que te quiero hacer fuera de este programa y que tiene que ver con los recursos humanos en época de pandemia, ha cambiado más allá de que como decís vos, la empresa de FMC está dentro de las actividades esenciales, de todas formas ha cambiado la forma de relacionarse, ha cambiado la forma de trabajar, imagino también que en un área que encabezás como recursos humanos en una empresa tan importante como FMC, se han adaptado a estos nuevos tiempos y ha sido una adaptación que han hecho a toda velocidad, ¿no? Sí, desde ya. Creo que tuvimos que realizar una gran transformación en todo sentido, tanto en la forma de comunicarnos, ya sea mucho virtualismo en este momento, por lo cual gran parte de estas iniciativas en este programa o mismo de las iniciativas que hacíamos en recursos humanos que eran modalidad presencial, tuvimos que reinventarnos y buscar otras opciones para lograr el mismo impacto, el mismo resultado, pero de una forma distinta. Es una gran complejidad y va a seguir siendo, porque creo que esta situación trae muchos aprendizajes para futuro, pero hemos, digamos, tratado en todo este tiempo de estar logrando los objetivos que teníamos. Solo por mencionar una iniciativa que hicimos en el mes de agosto, hicimos un campamento virtual, digamos, un campamento de base virtual con todos nuestros colaboradores. Desde ya nos hubiera gustado poderlo haberlo hecho de forma física, ¿no? Y vivir toda esa experiencia del compañerismo, del compartir. Así que lo hicimos a través de a lo largo de una semana en donde trabajamos todos nuestros valores y trabajamos también nuestras competencias a través de distintas dinámicas con un evento co-creativo de las mismas personas, con los mismos momentos que hubiéramos compartido si hubiéramos estado físicamente, como un desayuno y un fogón al final del día. Tuvimos que reinventarnos y buscar opciones para seguir estando cerca y muy conectados a pesar de esta situación sanitaria y de emergencia nacional. Desde ya que fue, continúa y va a continuar siendo un gran desafío para todos los profesionales del área de recursos humanos. Gracias. 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 Gracias.